La comunidad del barrio Isla del Zapato muestra las condiciones en las que se encuentran en este momento a causa de la invasión de caracoles africanos, pues a través de un video muestran como estos animales están por las paredes y pisos generando pánico en los habitantes del sector. La evidencia de la invasión que tenemos de estos animalitos aquí en el barrio son los famosos caracoles africanos. Si ustedes ven, es la pared de la casa de la esquina, donde ya como ustedes pueden ver, pues ustedes ahí tendrán una idea. Esos animalitos, caracoles por todo este sector. Ya esta mañana acá el señor Luis y Eli los han matado haciendo la fosa. Lo que la comunidad espera y solicita a las autoridades competentes es contar con una respuesta y evitar así que esta situación pueda generar temor o en su defecto se siga reproduciendo.